Gracias y paz, amados hermanos. Hay una frase que me repiten mucho y que estoy seguro que a muchos de ustedes también. A veces se acercan personas no creyentes cuando hablamos de que algo está mal, de que algo no es correcto o de que algo es literalmente pecado y muchas veces responden con esa frase. Vosotros os creéis mejor que nosotros. Los cristianos os creéis los santurrones, los buenos y os creéis mejor que nosotros. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguien les ha dicho eso? ¿Alguien le han corregido? ¿Le han dicho eso es pecado, eso no agrada a Dios? Y alguien les ha dicho ¿acaso te crees mejor que yo? ¿Vosotros os creéis mejores que nosotros? Nos han dicho bastante esa frase. Yo el otro día estaba exponiendo un sermón en la iglesia y yo mientras preparaba mis notas y preparaba las aplicaciones y preparaba todo el mensaje, yo llegaba a esta conclusión y dije esta vez lo quiero plasmar y lo quiero compartir. Lo dije en la iglesia y lo quiero decir aquí ahora. Así que si a ti te ha dicho alguien esa frase o crees que algún día te la pueden decir, te digo lo que yo pienso al respecto. Yo voy a ser claro con mi pensamiento. Yo creo que no nos creemos mejores que nadie. Lo que sí que creo es que ellos se creen mejores que nosotros. Pero Juan Manuel, ¿cómo puede ser? Sí, te voy a decir por qué y déjame que te argumente mi respuesta. En primer lugar, creo que hay gente dentro de las iglesias que se cree mejor que otra, pero yo le diría a esas personas. Puede ser que hayas encontrado a alguien con ese aire de superioridad, con ese ego o arrogancia que se cree mejor que otros, pero esa persona no sólo se cree mejor que los que están fuera de la iglesia. Esa persona se cree hasta a veces mejor que los que están dentro. Hay personas arrogantes entre nosotros que miran a otros creyentes y se creen más santos, más espirituales, más profundos, más a otro nivel con Dios, más consagrados, más obedientes, que siempre miran a esas ovejitas nuevas, aquellos hermanos, quizá en un proceso de santificación más nuevo, más inicial, porque al final sabemos que la santificación es una obra que el Señor va haciendo de manera progresiva y que no en todos la hace al mismo ritmo y los miran por encima del hombro. Mira esa hermana, mira aquel hermano, mira cómo viste, mira cómo hace aquello. Y a esas personas les diría, si has conocido a uno de esos, no es que los creyentes se crean mejor que los no creyentes, es que hay personas entre nosotros arrogantes, egocéntricas, con aires de superioridad, pero ellos no son el reflejo de los cristianos. Ellos no son el reflejo de los cristianos. Ellos son malos creyentes. Incluso deberíamos ver si realmente han nacido de nuevo, porque la marca del verdadero creyente debe ser la humildad, no la soberbia. Pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que quizá esa persona que has conocido ni siquiera es un verdadero cristiano. Puede ser que vaya a la iglesia, pero no significa que sea un creyente. Nosotros debemos entender que al final el creyente tiene unas marcas. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, nosotros seguimos sus instrucciones. Y una de las cosas que Jesús mandó es, imitadme a mí, porque soy manso y humilde de corazón. Puede ser que has conocido a alguien súper arrogante, pero te digo que eso no te parece bien a ti, no nos parece bien a nosotros tampoco, dentro de lo que es la fe cristiana. Eso es el primer punto. Pero ahora quiero decirte otra cosa. Si alguien te ha corregido, eso no significa que se crea mejor que tú. A veces corregimos a alguien y decimos, eso es pecado, eso está mal. Ah, vosotros os creéis mejor que nosotros. No, al revés. Y ahora os voy a decir la verdad. Nosotros nos creemos peores que vosotros. Vosotros sois los realmente altivos. Vosotros sois los realmente arrogantes. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, te digo por qué. Tú sabes por qué yo soy creyente. Porque yo he reconocido que soy un pecador. Tú sabes por qué yo soy creyente. Porque yo he reconocido que soy débil. Porque yo he reconocido que soy malvado. Porque lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios. Y entre eso estoy yo. Entre lo vil y despreciable que el Señor llamó por gracia y misericordia. ¿Sabes por qué voy cada domingo a la iglesia y por qué todas las semanas me reúno con mis hermanos para aprender más de la palabra y buscar más del Señor? No es porque me siento mejor que otros. Es porque necesito a Dios. Porque yo no reconozco mi maldad. Y si no fuera por Dios, yo como el perro volvería a su vómito. Pero es el Señor el que me sostiene porque Él es mi fuerza. Es el Señor el que me levanta porque yo soy débil. Y es el Señor el que me transforma. Por eso voy a escuchar la Biblia. Por eso voy a escuchar sermones. Por eso voy a orar. Por eso estoy con hermanos. Y también me corrigen. Cada domingo, cada domingo que la palabra es predicada, algo me dice el Señor que debe ser cambiado. Y cada domingo reconozco que hay maldad todavía que ser transformada dentro de mí. ¿Y sabes por qué voy a la iglesia? Porque reconozco que yo no puedo solo. Porque reconozco que sin Dios no puedo hacerlo. Porque creo verdaderamente lo que dijo Jesús. Que Él es la vid. Nosotros los pámpanos. Y alejados de Él, nada podemos hacer. Así que yo reconozco que soy un pecador. Que yo reconozco que soy débil. Que yo reconozco que hay maldad con la que batallo. Y reconozco que sin Dios yo no puedo nada. ¿Sabes? Tú eres el que se cree mejor que nosotros. Porque tú sigues en tu pecado porque dices que no estás mal. Porque tú sigues con tu vida porque dices que a ti te gusta así. Porque tú sigues a tu manera porque dices que tú no quieres saber nada de Dios. Porque tú sigues a tu manera porque estás diciendo a Dios no te necesito. Yo puedo. Yo soy mi propio Dios. Yo y mis reglas. Ahora te pregunto. ¿Quién se cree mejor? El que ha reconocido su pecado y ha dicho Señor perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Realmente soy un vil pecador. Y solo puedo ser salvo por la gracia. La gracia que hay en Cristo Jesús. Y yo creo que Él murió por mis pecados. ¿Quién es más? ¿Quién se cree más superior? El que ha reconocido que es un pecador y que sigue reconociendo que tiene luchas con su carne y que necesita a Dios cada día. O tú que dices yo no quiero saber de Dios. Yo no soy malo. Lo que hago no está mal. A mí me gusta que nadie se meta en mi vida. La verdad es que lo que tú dices es al revés. Los creyentes de verdad no nos creemos mejores que nadie. Porque nosotros sabemos que tenemos bastantes luchas con nosotros mismos. Pero ¿por qué predicamos la palabra? Porque también reconocemos que hay gente fuera que va a ser alcanzada por la gracia de Dios. Porque nuestra fe no es la fe del mérito. No es la fe de los campeones. No es la fe de los mejores. Es la fe de la gracia. La fe de aquellos que reconocen que son malvados pero Dios es bueno. De aquellos que reconocen que ellos no pueden salvarse y necesitan a Dios. Y poner su fe en Jesucristo. En su obra, en su muerte y en su resurrección. No. Nosotros no nos creemos mejores que los que están fuera. Pero les predicamos la palabra y claro que les hablamos de su pecado. ¿Para qué? Para que un día ellos, por la gracia de Dios, puedan reconocer que son malos también. Como nosotros lo hemos reconocido y lo seguimos reconociendo. Porque si Dios no estuviera en nuestra vida, nosotros estaríamos ahí fuera, ciegos por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros reconocemos que hay maldad en nosotros. Si conocieras verdaderamente a los creyentes, te darías cuenta que somos un pueblo que llora mucho. Y llora mucho por su propia caída, por sus propios pecados, por las propias veces que ofendemos a Dios y nos sentimos mal y mal y mal, como ese Pedro que lloró amargamente después de haber negado al Señor Jesús en tres ocasiones, antes de que cantara el gallo. No. Deja de decir que los cristianos nos creemos mejores que otros. Puede ser que entre nosotros hayan arrogantes. Eso no te lo discuto. Claro que sí. Claro que sí. Hay arrogantes. Hay gente de todo tipo. También te digo que entre nosotros hay gente que no son cristianos, pero están entre nosotros. Pero la Biblia ya dice que aquel día final ellos dirán, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, yo no te conocí. Pero los verdaderos cristianos no nos sentimos mejores que nadie, porque reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra total dependencia de Dios. Cristianismo no es, yo soy bueno. Cristianismo es, necesito al buen Dios, porque yo no soy bueno y porque yo no puedo solo. Espero que eso os quede claro para dejar de usar ese argumento que en el fondo es el grito de vuestra superioridad, vuestra arrogancia. Es el grito de vuestro corazón que sigue queriendo abrazar el pecado y quiere cada día una excusa. Pero esa no te vale. Busca otra, porque esa frase no es verdad. Si tú te quedas con tu pecado, tú te crees mejor, porque tú estás diciendo que no te importa Dios, que no te importa su opinión, que no te importa su juicio, que lo único que te importa es vivir como a ti te da la real gana. Entonces, ¿quién es el que se cree superior? Porque yo cada día me intento humillar ante Dios y vivir como Dios quiere. ¿Quién se cree superior? ¿El que se humilla para vivir como Dios quiere? ¿El que reconoce su necesidad? ¿El que reconoce su pecado? ¿O el que vive como él quiere, como si él fuera su propio Dios? Pero yo te digo una cosa, un día vendrá el juicio de Dios. Y yo no seré salvo porque fui mejor que tú. Yo seré salvo porque puse mi fe y confianza en Cristo, por la gracia de Dios. Así que yo te llamo a arrepentirte de tus pecados, a arrepentirte de tu soberbia, de tu arrogancia y de tu pecado. Y reconocer, como yo y muchos otros, que eres un pecador. Y que tu única esperanza para la salvación eterna está en Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Cree en el Señor Jesucristo. Olvídate de ti mismo. Abandona tu pecado, confiésalo, arrepiéntete y corre a Dios buscando su gracia. Deseo que este vídeo llegue a todos aquellos que el Señor tenga un propósito de que escuchen este mensaje. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.